Yo no quería hacerlo. Esta mañana llamé a mi hermana Graciela para hablar de mis problemas. Pero creo que estaba ocupada con cosas de la escuela de Junior. No lo quise hacer. Extraño a mamá. La veo en mis sueños todas las noches desde niño. Era la única persona que me hacía sentir como un hombre. Un superhéroe. Invencible como Superman. Un superhéroe. Un superhéroe. Un superhéroe. Un superhéroe. Wow, hola, ¿es un horario de acción? ¿Qué? Déjame en paz por favor. ¿Me puedes parar de seguir? ¿Puedo venir contigo? Mira niño, alejate de mi. No tengo tiempo para tus juegos de película. Tus balancias, tus idas con tus amiguitos, ¡descuidaste a tu familia! No lo puedo creer. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué demonios estabas pensando? Graciela, por favor no vine aquí para escuchar tu mierda. Necesito tu ayuda. ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo regresar! No lo sé. Yo no lo sé. Lo sabes muy bien. Sabes muy bien lo que nos espera. No te averiguar algo. Mierda. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vámonos a México! ¡Nos olvidamos de todo! ¡Tú! ¡Yo! ¡Junior! ¿Ah? ¿Sí? ¡Vámonos! Dios. Achata. No. No. No, no. ¡Junior! ¡Junior! ¡Hijo! No. ¡Gracias! ¿Te acuerdas? ¡Nunca! 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 Niño, ¿estás bien? Sí. Bueno, un poco descansado. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. Estoy tratando de encontrar ¿Cómo lo sabes? Usted no me conoce No sabías que tienes que mirar antes de cruzar la calle Lo sabía Eres una redacción Mi mamá me lo dijo Mira, niña Lo siento por el asunto de la pistola Pero es que estaba tratando de alejarme Mira, niña, lo siento, ¿ok? Pero no hace ninguna aeroblación Estoy loco Mamá Mamá, mira Mira Te dije que la encontré Me hacéis la cámara No es loco No es loco Yo me auto No es loco Me hacéis ir ¡Gracias! Ya... Pretty cut and dry Want to check the pulse? I already did it dude This guy is a goner No, I'll let it be What the hell? Fucked himself up man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!